Música Sino un camino más sano, lleno de esperanza y fe En la iglesia no encontré Lo que el mundo no me dio Mi felicidad llegó Es grande el placer que siento Estoy feliz y contento Porque Cristo me salvó Estoy feliz y contento Porque Cristo me salvó Música Yo no daré un paso atrás Yo no daré un paso atrás Hoy, mañana y después Que vuelva el mundo Eso es lo que mía de esas ganas Cada día creo más Fue en el Dios que se empeñó En que un día me llamó A su iglesia que ahí estoy Nueva día nunca soy Porque Cristo me salvó Nueva día nunca soy Porque Cristo me salvó Música 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 A mi amigo pecador A mi amigo pecador Con amor quiero decirte Cristo quiere bendecirte Dale tu vida al Señor Acepta tu salvador Quien va Que por ti en la luz murió El que por ti derramó Su sangre en aquel paredo Y grita de al mundo entero Jesús Cristo me salvó Y grita de al mundo entero Jesús Cristo me salvó Música 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 Música